Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Soy Yossi y estamos comenzando con el horóscopo de hoy lunes. Así es, empezando una nueva semana interpretando sueños también y por supuesto con el maravilloso mensaje de los ángeles de luz. Hoy nos acompaña el ángel de la comunicación y tiene este mensaje maravilloso para ti. Te dice lo siguiente, cuando hablas desde el corazón, los demás sienten la resonancia de la verdad y confían en ti. Habla siempre en positivo, concéntrate en lo bueno de la vida y así te sentirás más sano, fuerte y feliz. Escucha siempre con interés y responde con franqueza. Esto va a mejorar todas tus relaciones. Y así siempre comunícate con claridad y honestidad. Maravilloso mensaje para comenzar esta nueva semana. Y ahora empezamos con el primer signo del Zodíaco que es Aries. Aries, analiza bien cualquier documento que vayas a firmar para comenzar algún nuevo emprendimiento. Te va a ir bien, pero tienes que fijarte en esos detalles. Los que tienen pareja, tu pareja cambia de actitud y eso te desconcierta un poco. Es importante que trabajes en la comunicación. Los que no tienen pareja, esa persona te extraña demasiado, pero no se acerca por temor a que lo rechaces. Es importante que des el primer paso. Tu número de suerte es el número dos. Tu palabra clave, la intuición. Y tu color de suerte, el rojo. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, comienzas la semana con una propuesta para hacer una inversión económica que es un poco arriesgada. Tienes que meditarlo bien. Los que tienen pareja, tu pareja está molesta, pero está dispuesta a escucharte. Hoy puedes lograr una reconciliación. Los que no tienen pareja, esa persona que se alejó quiere regresar, pero tú estás molesta y aún no te sientes preparada y se lo dejará saber. Tu número de suerte es el número cinco. Tu palabra clave, el orden. Y tu color de suerte, el morado. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, una noticia inesperada, pero muy positiva para tu vida profesional. Vas a estar muy contenta. Los que tienen pareja, por fin sales de la rutina y recuperas esos momentos que creías perdidos en tu relación. Hoy te vas a sentir más enamorada que nunca. Los que no tienen pareja, extrañas demasiado a esa persona. Pero hoy, a través de un tercero, vas a tener noticias que te van a alegrar mucho porque te vas a dar cuenta que sigue pensando en ti. Tu número de suerte es el número diecisiete. Tu palabra clave, la esperanza. Y tu color de suerte, el turquesa. Por supuesto, si en estos momentos quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas, para aconsejarte, ayudarte y poder ver juntas tu futuro para mejorarlo y poder avanzar y encontrar más suerte, ingresa a chateaconjossi.com Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy lunes, pero por supuesto, como todos los lunes, interpretamos sueños. Me escriben y me preguntan, yo si soñé que me estaba maquillando con colores muy, muy atractivos. ¿Qué significa? Pues tienes que tener mucho, mucho cuidado. Estás rodeada de gente muy hipócrita y falsa que te podrían hacer daño. Tienes que estar atenta. Si tú también quieres conocer sobre tus sueños y sobre tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com Nosotros seguimos con el signo de cáncer. Cáncer, malos entendidos que logras aclarar. Hoy trabajas en equipo. Los que tienen pareja, tu pareja hace todo lo posible por llamar tu atención y que lo perdones y lo logra. Los que no tienen pareja, esa persona que te gusta reaparece, pero no se atreve a decirte lo que siente por ti, pero te busca, se acerca y esa es su manera de insinuártelo. Tu número de suerte es el número uno. Tu palabra clave, la habilidad y tu color de suerte, el verde. Seguimos con el signo de Leo. Hoy recibes un reconocimiento por tu trabajo. Inicias una nueva etapa laboral que te va a favorecer mucho. Los que tienen pareja, momentos de mucho equilibrio y mucha estabilidad. Planifican algo juntos que se va a concretar con éxito. Los que no tienen pareja, esa persona reaparece, pero ten cuidado porque es una persona bastante inmadura que te puede complicar las cosas más adelante. Tu número de suerte es el número 10. Tu palabra clave, el equilibrio y tu color de suerte, el amarillo. Seguimos con el signo de Virgo. Hoy es un día de nuevas responsabilidades y trabajo. Te vas a sentir bastante presionado, pero no te debes de dar por vencido porque vas a poder concretar todo con éxito. Los que tienen pareja, tu pareja sientes que es un poco controladora y vas a querer decírselo. Es importante que lo hablen para que todo fluya de otra manera más adecuada. Los que no tienen pareja, utiliza tu intuición y no dudes que le gustas a esa persona que te atrae. Este es el momento de conquistarla. Tu número de suerte es el número 18. Tu palabra clave, la intuición y tu color de suerte, el plateado. Por supuesto, si en estos momentos quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas, para aconsejarte, para ayudarte, para poder ver juntas tu futuro y así poder mejorar y cambiar muchísimas cosas, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy lunes, pero como siempre, como todos los lunes, seguimos interpretando sueños. Me escriben y me preguntan, yo sí soñé que me cantaba un colibrí en la ventana. ¿Qué significa? Pues escucha bien, este sueño te anuncia que va a llegar una muy buena noticia a tu vida, así que estate atenta. Si tú también quieres saber sobre tus sueños y sobre tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de Libra. Libra, hoy es un día donde no te tienes que desesperar. Estás queriendo conseguir las cosas muy rápidas y tienes que tener paciencia para ver los resultados. Los que tienen pareja, evita discusiones innecesarias. Hoy es muy importante que escuches y que pienses antes de hablar. Los que no tienen pareja, esa persona regresa sumamente arrepentida, pero tú aún estás resentida y no quieres dar tu brazo a torcer. Tu número de suerte es el número 4, tu palabra clave el control y tu color de suerte el fucsia. Seguimos con el signo de Escorpio. Hoy comienzas una nueva etapa laboral donde vas a cerrar un muy buen acuerdo con alguien que te va a apoyar. Los que tienen pareja, tu pareja se sincera y tú también y por fin hablan de sus sentimientos y de lo que tienen que mejorar en la relación. Tú te vas a sentir más tranquila. Los que no tienen pareja, te comentan el interés de esa persona hacia ti y te das cuenta que a ti también te gusta y que lo quieres conocer. No te vas a arrepentir. Aprovecha este momento. Tu número de suerte es el número 9, tu palabra clave la confianza y tu color de suerte el turquesa. Seguimos con el signo de Sagitario. Día de mucho trabajo, pero tu esfuerzo va a ser recompensado con algo que te importa mucho. Los que tienen pareja, tu pareja se siente insegura y te va a aclarar una situación que te va a molestar. Trata de entender su posición. Los que no tienen pareja, deja de dudar del interés de esa persona. Es tu inseguridad la que no te deja ver cómo le importas. Tu número de suerte es el número 8, tu palabra clave el control y tu color de suerte el rojo. Por supuesto, si en estos momentos quieres conversar con alguien que te entienda, que te escuche, que sepa lo que estás sintiendo y que pueda ver contigo tu futuro para poder mejorar y cambiar muchas cosas, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy lunes. Nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Capricornio, hoy no te conviene movilizar dinero porque lo perderías. Los que tienen pareja, evita discusiones y más bien fíjate en esos detalles que has estado descuidando. Eso va a mejorar tu relación. Los que no tienen pareja, conversa con esa persona. Le sigues importando. Lo que trascendería es que tú demuestres tu interés para cambiar las cosas. Tu número de suerte es el número 14, tu palabra clave la comunicación y tu color de suerte el amarillo. Seguimos con el signo de Acuario. Una propuesta que te va a cambiar la suerte. Acuérdate que ahora todo caerá por su propio peso. Los que tienen pareja, tu pareja te aclara una situación y empiezas una nueva etapa en tu relación. Los que no tienen pareja, conoces a alguien muy afín a ti que te invitará a salir. Tu número de suerte es el número 20, tu palabra clave la transformación y tu color de suerte el azul. Seguimos con el signo de Pisces. Pisces, hoy es un día de realización. Tu entorno te favorece y te ayuda a avanzar. Los que tienen pareja, momentos muy tensos porque no quieres escuchar a tu pareja. Hoy tienes que ceder. Los que no tienen pareja, esa persona no habla con la verdad. No le creas porque te puede hacer sufrir. Tu número de suerte es el número 21, tu palabra clave la realización y tu color de suerte el turquesa. Ahora sí, seguimos interpretando sueños como todos los lunes. Me escribe Carla y me pregunta yo si soñé que me reencontraba con mi ex y que no me paraba de abrazar y de pedir perdón. ¿Qué significa? ¿Sabes lo que significa, Carla? Escucha bien. Tienes miedo a volver a sufrir, a volverte a dar una oportunidad en el amor. Este sueño te está enseñando eso y te está diciendo que no tengas miedo, que vienen nuevas oportunidades, que perdones esa situación pasada, que te perdones a ti misma por haberte involucrado con alguien que no fue bueno contigo y que ahora se abren oportunidades para ti que viene una. Así que estate atenta. Mucha suerte y muchas gracias por la confianza. Y si tú también quieres conocer sobre tus sueños y sobre tu futuro, necesitas conversar con alguien que te ayude y que te ayude a ver tu futuro y a cambiarlo y a mejorarlo, ingresa a chateaconjossi.com. Ya sabes que nosotras te estamos esperando.